Hoy les comparto la receta de carne molida de res guisada. Estoy usando una libra y media de carne molida de res con poca grasa. La sazono con una cucharada de ajo majado, sazón en polvo al gusto, una cucharadita de orégano, pimienta al gusto, dos cucharadas de sofrito y mezclamos bien. En un sartén colocamos un chorrito de aceite. Luego llevamos la carne a sofreír. A mí me gusta hacerlo a fuego medio alto porque esto ayuda a que la carne quede más jugosa. Movemos de vez en cuando para evitar que se formen grumos. La dejo cocinar de 15 a 20 minutos sin agregarle nada de agua. Pasado el tiempo, así va quedando la carne bien jugosita. Recuerden que la estoy cocinando a fuego medio alto para que esto suceda, no a fuego alto completamente. Esta agüita que ustedes ven ahí es que ella misma la ha soltado. Ahora la voy a tapar por 5 minutos. En este punto, es cuando le agrego el agua, yo voy a usar una taza. Movemos bien. Si desean agregarle pasta o salsa de tomate, lo pueden hacer. A mí me gusta agregarle un poco de esta salsa ya que siento que le aporta mejor sabor. Yo voy a usar un cuarto de taza. La voy a dejar cocinar por 10 minutos más a fuego medio bajo. Ahora le agrego cilantro fresco picadito, pimientos de colores y cebolla. También me gusta ponerle un poquito de vino tinto o de vino blanco para cocinar. Lo dejamos más o menos por un minuto o hasta que el vino se evapore. La consistencia depende de su gusto. Si desean agregarle un poco más de agua, lo pueden hacer. Por último, le pongo un poco de queso crema para que quede más cremosa. Este es opcional. La dejamos cocinar por 2 minutos más o hasta que se disuelva. Y miren lo deliciosa y jugosa que quedó esta carne. Pueden acompañarla con lo que ustedes prefieran y también usarla para cualquier tipo de relleno. Si te gustó la receta no olvides suscribirte, compartir el video con tus amigos, darle like y también activar la campanita de notificaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!